Hola amigos, les voy a mostrar cómo cambiar la versión de su archivo AutoCAD DWG para que puedan abrirlo con una versión del AutoCAD que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes tienen el AutoCAD 2010 y tienen un archivo de AutoCAD 2018, entonces no lo van a poder abrir con su AutoCAD 2010. Entonces, para esto, ustedes necesitan de alguna forma convertirlo o bajar la versión del archivo para que pueda ser abierto con su versión de AutoCAD. Entonces, yo les voy a mostrar dos formas rápidamente. Una que es online, vía internet, que es el Cloud Convert. Y la otra usando un programa gratuito de Autodesk llamado DWG TrueView. Y para comenzar, voy a hacerlo con un archivo de AutoCAD en 3D para que vean que es compatible con el 2D y 3D de versiones de archivos de AutoCAD. Entonces, en este caso, yo tengo una versión de AutoCAD 2018. Y, por ejemplo, tengo mi AutoCAD que es 2010. No va a poder abrir este archivo de AutoCAD 2018. Entonces, lo que voy a hacer es bajar la versión a 2010, por ejemplo. Entonces, lo voy a hacer así. Me voy al programa, selección de archivos. Selecciono el archivo. Abrir. Acá selecciono el formato de salida. Voy a seleccionar DXF. Y acá viene el punto importante. Acá le hago clic en la herramienta. Y me dice con qué versión de AutoCAD quiero hacerlo compatible. Entonces, me voy a la versión 2010. Como les decía. Y le voy a dar clic en OK. Y para que comience a convertirlo, le hago clic acá en Start Conversion. Muy bien. Ya está terminando de convertirlo. Y listo. Simplemente acá le hago clic en Descargar. Y abro el archivo DXF. Acá está. Se abrió el archivo sin ningún problema. Inclusive, siendo DXF, ha abierto el dibujo en 3D. Entonces, como se dan cuenta, es una manera rápida de poder hacer el cambio. Pero la otra manera que les iba a mostrar es la manera del mismo Autodesk. Que lo va a hacer de una forma más profesional. La forma de Cloud Convert, de repente, es para sacar del apuro en un momento que necesitemos hacer algo rápido. De repente, para visualizar. O para hacer algunos pequeños cambios. Pero con el DWG TrueView lo vamos a poder hacer de una forma más profesional. Entonces, nos vamos por acá. Vamos aquí. Si queremos, en Descargar ahora. O también lo podemos hacer desde acá. DWG TrueView. Descargar ahora. Y lo único que le van a pedir es la plataforma. Y el idioma. En este caso, solamente hay en tres idiomas. Entonces, vamos a escoger inglés. Y Descargar. Una vez que descargó, le hacen doble clic en el archivo para ejecutarlo. Ejecutar. Acá le vas a indicar la ruta donde quieren descomprimir para empezar la instalación. Le dejan la ruta por defecto. No sé si quieren, la cambian a otra. No hay problema. Aceptar. Clic en Sí. A ver si clic en Instalar. Aceptar. Aceptar. Si no se ve en la computadora, le aprietan la tecla Enter. De nuevo, Enter o Aceptar. Y va a comenzar la instalación. Si les pide esto, simplemente automáticamente cerrar. Ok. Listo. Instalo. Y nos vamos a ejecutar el programa. Tienen instalado el AutoCAD. Le ponen lo más. Skip. De association. Ok. Luego, para ejecutar el programa, hacen clic aquí. Para comenzar a convertir los archivos de BWG. O aquí. En este caso, voy a hacer clic aquí. Y acá, como se dan cuenta, hay la opción de convertir a varios formatos de AutoCAD. Pero voy a hacerlo primero con este. Versión 2000. Se dan cuenta que hay opción en Folder y en Place. En Folder es, en este caso se va a Mis Documentos. Y en Place se sobreescribe el archivo. Entonces, voy a hacer rápidamente aquí, en versión 2000, para ver cómo se crea en un folder. Hago clic acá, para adicionar un archivo. Selecciono mi archivo. Y le doy convertir. Se convirtió. Me voy a Mis Documentos. Hago clic aquí. Abrir. Y se dan cuenta que está en formato 2000. Entonces, lo transformó a un formato de menor año. Y ahora lo que les voy a explicar es aquí. In Place significa, como les mencionaba, sobreescribir. Entonces, también puedo colocar en, por decir, versión 2010. Pero en un folder, y no sobreescribir. Simplemente le hago clic derecho. Nuevo. Y se va a hacer una copia del 2010. Entonces, le voy a poner convertir 2010. Acá, Folder. En Folder. Basado en el convertir en 2010. Continuar. Y acá, simplemente le tengo que poner que va a ser en Folder. Y selecciono el folder que deseo que se escriba los archivos. Acá también, para acordarnos, vamos a poner Folder. Y también pueden hacer alguna otra configuración por acá. Pero lo vamos a dejar todo por defecto. Clic en OK. Y ya también tengo para hacer en un folder y no sobreescribir. Ahora, una recomendación final. Cuando estén en su AutoCAD, para poder definir una configuración de grabado en un formato o una versión de AutoCAD definida, por defecto, hacen clic en la A de AutoCAD y en Opciones. Y aquí en Open and Save. Grabar como. Y colocan la versión, una versión más estándar con todos sus compañeros o equipo de trabajo que manejen una versión establecida de AutoCAD. Por decir, si casi todos tienen 2013, AutoCAD 2017. Entonces, lo mejor sería trabajar en AutoCAD 2010, si es que no hay algunas funciones específicas que estén utilizando de un AutoCAD de mayor versión. Pero lo normal es que no debería haber algún problema. Entonces, voy a hacerle clic acá. Y OK. Cada vez que grabe un archivo nuevo, se va a grabar en esa versión de AutoCAD. Y también, acuérdense que también ustedes acá en Guardar como, pueden elegir en qué versión pueden grabar el archivo de AutoCAD. Bueno, eso sería todo. Si les gustó, hagan clic en Me Gusta. También pueden compartir este video con sus amigos o colegas. Les invito a visitar las redes sociales de este canal. Y también les invito a suscribirse para recibir las actualizaciones de los nuevos videos. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.